Un babuino atrapado entre 20 perros salvajes, un babuino solitario se encontró rodeado por una jauría de perros salvajes africanos en un raro encuentro. Tenía que encontrar una salida. El babuino y la manada de perros salvajes. A pesar de la intensidad del momento, el enfrentamiento duró apenas un minuto. Los perros salvajes, aparentemente perdiendo interés, eventualmente se retiraron a los arbustos.